Ok, Resident Evil 4. Vamos a hacer gameplays. Vamos a hacer gameplays capítulo 10. No, capítulo 9, perdón. Capítulo 9, vamos a hacer capítulo 9 luego del capítulo 10. Sí, sí, el capítulo 9 se viene la muerte de Luisera. El capítulo 10 vamos a rescatar con Ashley. Bueno, a darle con todo, eh. Hoy estamos 9 de diciembre de 2021. Ya se acerca la Navidad. Ya falta poquito, eh. Ya falta poquito para la Navidad. Ok, vamos a ver. Perfecto, una granada en mano. Una munición de pistola. Espinela. Ok. Ahora vamos a ver quién. Espejo de perlas. Espejo de perlas. Bueno, perfecto. Acá hay algo. Intrusa. Parece ser que hay una intrusa entre nosotros. Sospechamos que está conectada, no, conectada con cera. También creemos que fue ella quien estirpó el huevo que se le inyectó a cera antes de que hiciese eclosión y la que lo movió a coger la muestra antes de la llegada del agente americano. Es evidente que va detrás de la muestra. Debemos detenerla antes de que establezca contacto con cera. También existen motivos para creer que está trabajando para alguien. Necesitamos capturarla con vida para interrogarla. La intrusa debe de ser capaz de responder a todas nuestras preguntas. Una vez la hayamos capturado será dejada de ser una preocupación para nosotros en cuanto recuperamos la muestra. Podráis deshacernos de él como os plazca. Interesante. ¡Bienvenido! Perfecto. Perfecto. Tenemos que nivelar. Primero el rifle. Perfecto. Gracias. Vamos a hacer algunos kills. Vamos a hacer algunos kills del Resident Evil 4, eh. Vamos a utilizar la granada. Bueno. Granada no. Espera que. Primero vamos a utilizar la pistola, eh. Bien. Perfecto. Vamos a usarla. Dice. En el pan. En el pan abre el banquete de la vida. Ok. Hay munición de pistola. Perfecto. Carne para gozar del tiempo que se nos ha dado. Ok. Acá dice. Un último trago a la botella se rompe. Ok. Devolven. Devolviéndonos al pueblo de donde vinimos. Ok. Acá hay unos letreros acá. Un postre para celebrar los años minideros. Ok. Los minideros, eh. Voy a disparar aquí. Voy a dar un ring. Bien. Ahora sí. Vamos a utilizar. La granada. Vamos. Vamos con la granada. Perfecto. Ahí está. Allá por acá. Vamos a hacer algo por acá. Perfecto. Hay que aprovechar. Nomás, a recoger. Algunas cosas. Perfecto. Bueno, vamos a hacer esto. Bien, bien, bien. Volteate, volteate, volteate. Bien. Bien. Ok. Ok. Ok, 1500. Perfecto, una hierba verde. Bueno, ya se murieron. Vamos a coger esto. Perfecto. Reloj de arena. Ok. Un reloj de arena. Munición de tres. Ok. Me quedan dos balas. Me quedan dos balas. Dos balas me quedan. Bueno. Bien. Vamos a... Prende la luz. Por ahí. Perfecto. ¿Cómo estás? Ah, qué bueno que estén bien. Vamos a concentrar. Vamos a matar. Uh. Ah, genial. Hay un malvado. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Tú tranquilo. No más. Tú tranquilo. Tú tranquilo. No más. Tú tranquilo. Tú tranquilo. No más. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Ay. Atrás. Atrás arañita. Listo. Uh. Ok. No tengo balas. A ver. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Perfecto. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Mira. 1500, eh. Sí. Sí, no te preocupes. ¿Ves? No pasa nada. No pasa nada. ¿Ves? ¿Cómo entras? No pasa nada. ¿Ves? Tú tranquilo. No más. Así. Yo conozco el juego. Hace tiempo. Perfecto. Es grande. Sí. Vamos. Es grande. Está más grande. Mira. Mira. Mira esta. Puede hacer esto, eh. Aguanta. Atrás viene alguien. No, no, nada. No, nada. Genial. No hay problema. Pero acá se lo levanta. Sí, lo sé. Con cuidado. Con cuidado. Debe tener cuidado esta parte. Genial. Pa-pum. Allá. Vamos. A recoger rápido. Muerto. A recargar las balitas. A recargar las balitas. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Vamos. Ok. Esperemos que venga. Esperemos que venga. Mirad. Mirad. Rompo esto. Los escudos. Dos. En la cabecita. Uno. Headshot. En la cabecita, eh. Muerto. Acá. Está arriba. Sí, no te preocupes. Está vivo. Está vivo. Mátalo. Sí, sí. Está acá. Está acá. Ah, sí. Es verdad. A ver. Aguanta. Aquí está más. No me haces. Ok. Ok. Perfecto. Debes tener cuidado esta parte. Está vivo. Ok. Disparamos. Uhhh. Se murió. Uy. Cuidado. Se murió. Se murió. Se murió. Eso es. Sube, sube, antes de que no te coma un zombie Si Anda arriba, ahí yendo, y matarlo Si, si, espera, espera Y matarlo Si, acá hay, uuuu Acá hay lanzacohetes, bien, bien Acá hay lanzacohetes Perfecto Listo, muerto Ay, tengo mal puntería Perfecto, 1800 Si, si, si Arriba, arriba hay alguien Vamos A ver, la cabecita Ahí está, eh ¿Quién es el mejor jugando? Yo soy un crack Yo no me sentaron a mil puntos Muchos puntos me regalaron dinero Ok, munición de pistola Segadora Acá hay munición de escopetita, eh Uh, 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 había una munición Munición de rifle Justo lo necesitaba Lanza cohete La bazooka, la bazooka La bazooka, la bazooka La bazooka es muy buena, eh Para matar a los enemigos más poderosos O más fuerte, eh Vamos a acomodarlo Perfecto Lo ponemos la bazooka Por aquí Un poquito por acá Y ya está Listo ¿No sabes? ¿Va a matar más? Sí, sí Sí lo sé Ahí vamos a terminar ese capítulo Bueno, ese capítulo Tan corto Que digamos, eh Es el capítulo más corto, eh Ya, cuidado No hay nada Tranquilo No hay nada No hay nada ¿Ve? No hay nada Ahí está Esmeralda Arriba No hay nada Ah, ese es el maletín Bueno Voy a vender Voy a vender un ratito Ay, Dios mío Soy millon Soy millonario Eso es Eso es lo que Justo Necesitaba Venderlo Es más fácil Ya Sí Vamos a Vamos a venderlo No hay nada Ok Por ahora Velocidad Bueno A ver Abro la puerta Sí Vamos a recargar Las balitas Uy Se viene Te vas a transformar Esa parte Porque ahí viene Una muerte Y no vas a Ahí viene Una gran muerte Mira 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 Ay, Dios mío Qué muerte Mira 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 Sí Un compañero De él De Leon Está en español Está en español Las voces Está en español ¿No? Las voces No en inglés ¿Ah? No en inglés No Está en La pelota Soy Soy Un investigador Trabajé Con Sadler Escuchaste Está en español ¿No? No, pero Quiero Escuchar Que te digo Espera, espera, espera Por tanto Debe frenar El crecimiento Del parásito Está en español La muestra Sadler La tiene ¿Por qué escuché? Debes recuperarla ¿Cómo Sus amigas? Sí Sí ¿Se llama? Sí, mi tocayo Murió Jajaja ¡Ay, Dios mío! F Sí Cuando Cuando Hay tu Sí Si 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 matas a los malos Si mueres tu familia Ah Pero Leon Lo va a encargar Todo eso Lo van a vengar De la muerte De la muerte De su amigo Luis Cera Bueno Chicos De todo el video De hoy Muchísimas gracias Este capítulo Más corto Que he visto Jajaja Bueno De aquí Bueno Ya Ya falta poquito ¿Eh? Falta poquito Vamos a rescatar El Ashley No se olviden De dejar sus likes No se olviden Y bendiciones Para todos Bueno Aquí está Un nuevo hermanito Acá Y hola Nomás Hola Soy Dylan Ahí está Jajaja Y bueno Acá un compañero Nomás Un hermanito Un compañero Ahí Que nos están Visitando Gracias Por Jajaja Último capítulo Vamos a jugar Mañana Mañana Vamos a jugar Con un pro Claro Con un compañero Y bueno Si quieres Me invitar A sus amigos Invítelos Para jugar Claro También También lo recomiendo Jugando al Resident Evil 4 Están buenísimo Y bueno Chicos Este es todo El video De hoy Gracias por ver No se olviden Dejar tu pulgar De arriba Y nos vemos El próximo Vídeo Del Resident Evil 4 Bye bye Se me cuida Bye 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 Gracias por ver el video.